Vamos a referirnos acerca de nuestro segundo simposio internacional de enfermedades de aurícula. En este caso vamos a hacer la transmisión en vivo de dos de los procedimientos que se van a realizar desde acá del laboratorio de hemodinámica del Hospital Clínica Bíblica. Vamos a realizar la reintervención de dos pacientes operados respectivamente hace seis y siete años de fibrilación atrial acá en nuestro centro. Uno de ellos presenta una recurrencia mediante flúter perimetral, donde se va a hacer un mapeo tridimensional y se va a hacer mediante ablación por radiofrecuencia una línea mitral anterior y se va a hacer un remapeo y vamos a corroborar si existe o no conexión de alguna de las venas pulmonares. Este procedimiento tiene una intención para erradicar completamente la fibrilación atrial en el caso del primer paciente. Nuestro segundo paciente va a ser sometido a un mapeo tridimensional. Nosotros consideramos que podría haber una vena reconectada, específicamente del lado izquierdo. Vamos a desconectar esa vena con la tecnología de criboablación. Vamos a combinar la criboablación con el mapeo tridimensional y posteriormente documentamos que tiene como disparador de esta arritmia un flúter típico antihorario del lado derecho del corazón, el cual vamos a utilizar la tecnología de radiofrecuencia con sensado fuerza de contacto y guiándonos con ultrasonido intracardíaco para hacer la ablación de, digamos, el itmocautricuspide. El procedimiento se va a realizar acá. En realidad ha sido un esfuerzo bastante grande, ya han sido siete años de estar trabajando en la parte de electropisiología intervencionista. A ambos pacientes se les va a hacer además un cierre de orejuela mediante el dispositivo Watchman para que posteriormente al tiempo en el que baja la inflamación puedan quedar sin la necesidad, además de no tener arritmia, de que no necesiten el uso de anticoagulantes de manera crónica. Muchas gracias. 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 Gracias.